Bienvenidos un día más al canal de Sargentos en Tía, nuestro canal de coche. Hoy vamos a hablar del Dodge Cooper 1 Concecar de 1997, del fabricante americano. Directamente este Concecar sentado en el salón de Detroit de 1997, con la intención de ser hermano pequeño del Dodge Piper, que era toda una revolución en ese momento, directamente. Y debemos de decir que este Concecar utilizaba la misma plataforma que ese coche, el Dodge Piper, pero reducida. Directamente debemos de destacar en su diseño, que fue diseñado por Juan E. Erlitz, cuyas declaraciones indicó que si el Dodge Piper era para encarnar el nuevo Shelby Cobra de los años 90, el caso de este Concecar, directamente, era el Austin Healy 3000, un coche de carácter británico con gran cilindrada y una potencia bastante buena. Directamente tenía un peso muy bajo, directamente, y es que pesaba 1295 kilogramos. Directamente era muy ligero. El tema de medidas, pues, medía 4242 milímetros de largo, con una distancia entre ejes de 2794 milímetros, una altura de tan solo 1.262 milímetros y, directamente, una anchura de 1.829 milímetros. Directamente acabé de destacar este color precioso, bajo mi punto de vista, que sería el Cooper Fire Orange, que, directamente, acabaron montando otros modelos de la marca. El tema está en que este modelo, pues, tenía un motor V6, que he intentado buscar imágenes, pero me ha sido imposible. Era un 2.700 V6 DOC de 220 caballos a 6.000 revoluciones por minuto, 255 Nm de par a 4.900 revoluciones por minuto y un cambio de 5 velocidades tan solo, con tracción trasera, como os he debido. Directamente, este coche iba a costar 30.000 dólares de haberse lanzado al mercado, porque esto es un modelo pre-serie casi casi, y... esto hubiese sido 45.000 euros menos de lo que te podía costar un Dodge Piper. Con lo cual, claro, directamente, pues, sí que es verdad que no era lo que estaba acostumbrado a fabricar Dodge en ese momento. El prototipo este fue cancelado o desestimado, porque Dodge en esa época, pues, quería fabricar más subs, porque era el comienzo de esos tipos de modelos, y directamente alguna que otra berlina. Y debemos destacar también que directamente el proyecto se llevó al Chrysler-Prowler, porque meses más tarde fue justo cuando hicieron el acuerdo entre Mercedes-Benz y el grupo Chrysler, sacando Daimler-Benz, y fue desestimado este proyecto, como decíamos. Su logo también es especial, como estamos hablando, y vemos en imágenes. Y directamente era un coche que Dodge, precisamente, le dio mucha popularidad. Tal es la popularidad que le dio, que salió en videojuegos como Gran Turismo 2, uno de los mejores videojuegos, precisamente, de esa etapa. Directamente vemos su tercera luz de freno en la parte trasera. Unos pilotos que a mí, personalmente, me recuerdan bastante al Porsche Boxster, que directamente nació justo en esa época. Y directamente vemos unos retrovisores en forma de gota de agua, y una salida doble de escape, directamente. Una a cada lado. Los faros delanteros también tienen un diseño espectacular, que recuerdan a modelos conceptuales justo de esa época, de Dodge, del fabricante, del carnero, y directamente también recuerda bastante a modelos de los años 70, directamente. Como puede ser, pues, precisamente, la Austin Geally, que comentábamos, el 3000, que fue la inspiración que tomó este concept car, o entre otros modelos de carácter británico, por ejemplo. Vemos unas tomas de aire también en el capó, y unas llantas que, directamente, pues, en la parte delantera. Llegan con un neumático 225-40R18, y en la parte posterior, 255-40R18. Esto nos hace ver, directamente, pues, la amplitud que tenía, esa anchura, ¿no? Y, directamente, el nivel de prestaciones que la marca quería dar precisamente a este modelo. Como decíamos, era un concept car adelantado a su tiempo. En el interior, pues, cabe destacar que tenía muy buena calidad. Vemos los relojes centrales, un cambio en tipo H, que llamo yo, y, directamente, también vemos, por ejemplo, asientos en piel, con toques naranjas en la parte central, de esa picadera y los paneles de puerta, y que daban, pues, mayor sensación de deportividad a este modelo. Era bastante minimalista, pero, a la vez, con muy buenos materiales y de alta calidad, que era algo esencial en esa época. Con esto, pues, quiero dejaros. Espero que os haya gustado este pequeño y corto vídeo. Suscribiros, que no lo estáis haciendo. Darle un buen like si os gusta. Y compartir entre vuestros amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chau! Doctor! ¡Suscríbete al canal! Gracias.